Les juro que yo no quería. Bueno, sí quería, pero no quería. Hola, hola, bienvenidos a Huele a Libro Nuevo. El día de hoy les tengo un unboxing, porque no vienen en cajas. Es un unboxing de todo lo que compré en la fil. Les cuento un poquito. Yo iba a ir cuatro días y dije, los primeros días solo voy a ir a ver las conferencias, las presentaciones y que me firmen algunos de los libros que ya tengo. No voy a comprar nada hasta el tercer día, que abren al público en general más temprano. Entonces dije, sí, pero el primer día me acabé el 80% de mi presupuesto. Entonces, bueno, aquí un poquito de todo lo que compré. Si quieren ver más de mi experiencia en la fil, pronto habrá video para que estén al pendiente y vayan a verlo. Bueno, me voy a ir un poquito por orden de cómo los compré. Tenemos aquí esta bolsita de Book Up, que está bien chila. Bueno, a ver si alcanzan a ver lo que dice. Espero enfoque. No lo voy a decir para no quemarme con mi mal inglés, pero bueno. En realidad, mi idea era ir al final a Book Up porque había algunos libros que quería, pero no eran como los principales que quería, donde quería comprar. Sin embargo, pues la tentación y uno es débil, ¿no? Y bueno, uno de mis propósitos últimamente ha sido leer más en inglés. Y en Book Up tenemos muchos, muchos libros en inglés, si no es que la mayoría. Entonces, pues me emocioné. Y la verdad son historias que quería leer. Entonces vamos a empezar. Tengo que confesar que... No sé si a ustedes les pasa cuando van a ferias de libros. Pero me emociono y empiezo a comprar y a comprar, que ya no me acuerdo qué compré. Y desde que... Desde el último día que fui a la FIL, no he visto qué compré. Entonces van a recordar conmigo qué es lo que compré. El primer libro es Daisy Jones and the Six. Este lo he escuchado mucho en otros canales. Es una... Dicen que es una buena historia y que la autora es buena. Ahorita les voy a comprar, enseñar otro libro de ella que a lo mejor sí ubican más. Y bueno, está en inglés. Se ve cortito. Yo creo que a lo mucho unas 300 páginas. Y me costó 420 pesos. La señorita por emocionada y atrabancada y atascada. No se esperó. Pero en Book Up tenían descuento en la venta nocturna. Era el 10% de descuento. O sea que me hubiera salido 10% más barato esta compra. Pero bueno. Aquí no nos arrepentimos. Y yo siempre digo que gastar en libros no es un gasto, es una inversión. El siguiente, y este yo creo que sí lo van a ubicar. Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Y bueno, es de la misma autora que el anterior. También es un libro... Es un libro un poco más gordito que el primero. Y más alto. Pero igual se ve ligerito. Y he oído muy buenas reseñas de este libro. Entonces vamos a ver qué tal. Y de hecho este salió más barato. Yo pensaría que este era más caro porque es como el más famoso de ella. Entre este y este pensé que este iba a estar más caro. Pero no. El que sigue. Ay, Call Me By Your Name. Este también la tenía muchas, muchas, muchas ganas. Dicen que la historia es como muy... Movedora. Y aquí nos gusta. Nos gusta que nos muevan emociones. Y bueno, pues también lo compré. Y 420 igual. Les digo. Aparte de todos estos que escogí, que compré. Eso sí me acuerdo. Fueron lecturas que yo considero van a estar fáciles de leer en inglés. Entonces, si ustedes quieren empezar a leer en inglés. O están empezando. Pues igual, tómenlo como... Tomen estos libros como referencia. El siguiente. One of Us is Lying. De Karen McManus. Perdón si no lo pronuncié bien. Y es este. Y igual... Este me costó 260. Y también es cortito. Todos estos han sido cortitos. El anterior, no les dije. Es de André Asiman. No sé si así se pronuncia. Y bueno. Otro es una... Creo que es saga. No es trilogía. To All the Boys I Love Before. De Jenny Han. Esta tiene serie en Netflix. Y... La traigo muchas ganas. Porque también he escuchado que está bonito. Está ligerón. Pero me la pensaba porque es saga. Y prefiero... No me gusta comprar sagas. Porque luego me clavo. Y me pierdo de leer otras historias. Por quedarme en una sola. Pero... Bueno, pues... Issues de lectores, ¿no? Y esto me costó 280. Igual, cortito. Y también me motivé. Que bueno. A veces no sé qué ve en Netflix. Y digo, bueno. Si lo leo. Ya voy a poder ver la serie. Porque yo no veo nada si no lo leo primero. Porque ñoña. Y el último. Es It Ends With Us. De Connie Hoover. De ella ya he leído algunos libros. Me han gustado mucho. Son fáciles. Te enganchan. Entonces creo que es un buen... Un buen libro. Aparte que el de estos de ella. Los he leído en inglés. Y se me hace un inglés fácil. Entonces... Pues sí. Aparte acaba de salir la segunda parte. Entonces si me engancha. Pues ya. Compro el otro. Y igual. 426 fijan. Están más o menos en el rango todos. Y bueno. Fueron... 2, 4, 6. 6 libros de esa editorial. De esa... De ese stand. Y... Como comercial. También tienen sucursal aquí en Guadalajara. Y lo que les mencionaba. De hecho. Si vieron. Tengo un TikTok. Sobre esta librería. Que pueden encontrar colecciones. Que no se encuentran tan fácilmente en otras librerías. Casi todos son en inglés. Entonces es una muy buena opción. Y me regalaron pues separadores. Aunque aquí tengo separados algunos de ellos. Ah. Y este me lo dio cartas de un lector. Y está bien bonito. Es muy del vibe de su intro. Pero igual. Todo eso se lo platico en el vlog que voy a subir próximamente. Bueno. Esta bolsita. Bye. Después. ¿A dónde me fui? Después me fui a Penguin Random House. Y en realidad fueron... Ah no. También fui a Gandhi. Bueno. Después me fui a Penguin. Y compré... Me toca una suerte. Tengo que admitirlo. Que siempre que voy. Está la promo de... Esta cajita. Si no saben de qué promo hablo. Está en otro TikTok. Pero bueno. Para no hacer más largo el video. Les presento. Esta es la famosa cajita. Y vamos a ver los libros que logré meter en esta caja. Bueno. Es cuando estaba en la dinámica de la cajita y todo. Oí que un chico dijo. Es que eso de la cajita es un gancho. Y que siento que la gente compra por comprar. O sea. Sí. Sí es un gancho. Pero el que quiera leer. Va a encontrar algo que quepa en esta caja. Que sí o sí quiera leer. Y aunque sea algo que no tengas pensado. O que compraste por impulso. Pues es una buena oportunidad de leer algo diferente. Entonces. Les recomiendo. Aprovechen esta dinámica. La próxima edición de la fila. Y el primer libro que tenemos aquí. Ay bueno. Quiero que vean la caja. Es muy muy bonita. Tenían como esta temática de... De escritoras por todo el mundo. Y pues la voz que tienen. Y por eso es la temática de la cajita. Igual al ratito les hago un clip. Para que la vean bien. Y por dentro. Voy a sacar los libros para no hacer spoiler. Es así. Me encantó. De hecho creo que la voy a usar para guardar cositas de la cámara. Igual ahorita les hago un close up. Para que lo vean bien. El primer libro que tengo. Es Delirio de Laura Restrepo. Ella estuvo en la fil. Pero esos días yo no estaba en Guadalajara. Entonces no alcancé a verla. Ni a que me firmara. Pero bueno. Y sería el primero que leo de ella. Entonces. A ver qué tal. El siguiente. Es de una autora que me gusta mucho. Y fue. El título. Desde hace mucho lo había escuchado. Y me gusta mucho ella. Su forma de narrar. Y como su personalidad. Y sus vibes. Entonces. Con este título. También me llamó la atención. Y dije. Sí. Ahora es el momento. Y aparte está súper cortito. Y es. El libro de las emociones de Laura Esquivel. Si no han leído. Ella es la escritora de Como Agua para Chocolate. Y es uno de mis libros favoritos. Me encanta. Me encanta. Y pues está sencillito. Tiene 105 páginas. O sea. Así nos lo leemos. Y el último. De esta cajita. Es uno que le tenía muchas. 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 Muchas ganas. Es. Ya. Ya he leído algunas cosas de la autora. Pero no este libro que es uno de sus más famosos. Y es el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Hasta ahorita estoy viendo que está un poquito lastimado. Pero. Anyway. No. No. No interfiere con el contenido. Estas tres ediciones son de bolsillo. Son ediciones con una letra a mi gusto. Es un tamaño considerable. No llega a ser tan pequeño o tan incómodo. Y vaya que lo dice alguien con miopía y estigmatismo. Entonces tómenlo en cuenta. Y este sí tiene la letra mucho, mucho más chiquita. Que apenas me di cuenta. Entonces nos la vamos a llevar tranquila. Ya me asustó. Y aparte. O sea. Aquí no se ve. Pero son seiscientas. No. Setecientas páginas. Setecientas veintisiete. Y una letra microscópica. Pero bueno. Sacrificios que uno tiene que hacer. Ahí mismo. Fuera de la caja. Compré. Otros dos. Y me los dieron en esta bolsita. Que amamos. Amamos que den bolsas. Que no sean de plástico. Y que puedes usar para muchas cosas. A mi mamá le encantó la idea. Y bueno. Aquí está. Es esta bolsita. Y por este lado es así. Dice. Bueno. Por el frente dice. Volvámonos libros. Estamos hechos de historias. Y creo que solo compré dos. Aparte de la caja. Ay no. Compré. Tengo problemas. Compré tres. Este. Compré. El de terapia literaria. De Maura Gómez y Valentina Traba. Para que me lo firmaran. Y si me lo firmaron. Y ahí ya estoy haciendo spoiler. Pero no importa. Ahí está la firmita. Y también tienen. Tienen más de esto. En el blog. Compré. Que queda entre nosotros. De Mónica Salmón. Porque lo voy a leer. En club de lectura. Para diciembre. Entonces estaba. En mis lecturas pendientes. Y. Compré cuatro. En qué momento. Según yo había comprado. Solo dos. Dios de mi vida. Bueno. Sustos que dan gusto. Compré. Todo lo que existo. Todo lo que necesito. Ya existe en mí. De Rupi Kabur. Le tenía muchas ganas. A esta autora. Y me salió barato. De 148. Los demás no. No tienen el precio. Pero bueno. Ahí. Ahí está. Y también es cortito. Y el título. Me gustó mucho. Y muchos. Fragmentos que he visto de ella. Me han llamado la atención. Y por último. Compré. Nadie nos vio a partir. De Tamara Trotner. Aquí está. Espero no se vea. Así como. Muy brilloso. Tiene aquí. Ah. No había visto. Tiene escrito por Ángeles Mastreta. Conmovedora y fascinante historia. Escrita con elegancia y sabiduría. Tamara Trotner. Escribe su primer libro. Como quien lleva toda la vida escribiendo. Porque quien descubre y entiende el dolor y las dichas de otros. Teje su destino con madurez y generosidad. Este es un libro que emociona y fascina. Bueno. Si Ángeles Mastreta dice eso. Y a mí me encanta Ángeles Mastreta. Y ya le tenía ganas. Pues. Creo que va a ser uno de los primeros que voy a leer. De los que compré. Está. Bastante bien la letra. Y tiene márgenes muy amplios. Pero. Es. Es leíble. Legible. El del segundo sexo. Sí. Me da miedo. Y. Bueno. De este también hay una pequeña historia. Que van a encontrar en el blog. Y no les voy a hacer spoiler. Spoiler. Y bueno. Otra bolsita. Y. Seguimos por acá. Ah. Bueno. Esa es otra historia. Pero no se las voy a contar. También va a estar en el blog. Pero. Bueno. Me regalaron este libro. La capacidad de amar del señor Königsberg. De Juan Jacinto Muñoz Rengel. Este me lo regalaron. Y venía. Con esta tacita bien chila. De Alianza Editorial. Nos gusta mucho la editorial Alianza. Sobre todo. Tienen una parte de clásicos. Que no sé por dónde los tengo. Pero. Están padres. Bueno. Una tacita. Y una camiseta que me encantó. Y que voy a usar muy próximamente. Y es esta. Dice. Chulada. Y la definición es. ¿Quién porta esta playera ahí? Si no mentimos. No es cierto. Pero está padre. Y es de La Rousse. Ahí está. Y la vamos a meter por acá. Y bueno. Pues más. Más separadorcitos. Que se agradecen. Nunca están de más. Y luego. Después. Fui a la firma de Rosa Montero. Y. Pues es que a mí me encanta ella. Y quiero seguir leyendo de ella. Y después. Lo compré en Gandhi este. Es Rosa Montero. La buena suerte. También me han dicho. Justo esperando en la firma. Me recomendaron mucho este libro. Una señora. Que a mí eso me encanta. Me encanta. Encontrarme con gente. Que le gusta la lectura. Que te recomienda. Que se apasione. Y bueno. Esta. Una señora me lo recomendó. Y aquí está. Pronto habrá reseña de este. Porque también. Es de los próximos a leer. Luego. Compré. De Elvira Sastre. O Sastre. Día sin ti. Que también es una autora que. Tengo mucho tiempo viendo fragmentos de su. De su trabajo. Y me ha gustado mucho. Me ha llamado la atención. Entonces. Lo compré. Con la esperanza. A este viene. Vení dieron un separador. Lo compré. Con la esperanza. De. Que me lo firmara. Pero el día de la firma. No me lo llevé. Pero. Si me firmó. Tuve que comprar otro. Me vi forzada. A comprar otro libro. Y lo compré. Y me lo firmó. Y entonces. Ahora. Vamos con los libros firmados. Hasta aquí. Creo que ya son. Ah no. Tengo un desmadre. Pero bueno. Estos son todos los que compré. Y les voy a enseñar. Los que me firmaron. Algunos son libros. Que ya tenía. Que ya he leído. Que llevé a que me firmaran. Y otros son. Libros que compré. Para que me los firmaran. Pero igual. Se los voy a aclarar. Tenemos aquí. Mundo Umbrío. De Jaime Alfonso Sandoval. Este libro. Yo ya lo tenía. Ya lo había leído. Bueno. Casi lo termino. Estoy a nada de terminarlo. Me ha gustado mucho la historia. Me ha gustado mucho el universo. Que él ha creado. Y. Lo sigo. Lo he seguido por mucho tiempo. Por redes sociales. Y es muy chido. Y sí. Sí fue muy chido. Y me firmó. Y aquí está. El libro con. Con su firmita. No sé si se alcancé a ver. Pero. Ahí está. Y bueno. También. Historia de esto. Está en. El blog. Después. Tenemos uno de los libros. Que ya han visto en el canal. No sé si en el canal. O en Instagram. Pero. Tienen reseña. Y es. Mi abuela la loca. De José Ignacio Valenzuela. También. Fui a que me lo firmara. Y me puso una firma muy bonita. Y ahí está. Ay. Después. Ahora sí. Tenemos a Elvira Sastre. Con. Adiós al frío. Y aquí está su. Su firmita. Luego. Tenemos. Alguien que admiro muchísimo. Que me asusta el libro. Pero ya he leído cosas de él. Y son muy buenas. Y bueno. Es. Santiago Posteguillo. Con Roma Soy Yo. Estos dos. Los compré específicamente. Para que me los firmaran. Todos los demás. Ya los tenía. Y ya los he leído. Pero estos dos. Son nuevos. Y bueno. Roma Soy Yo. De Santiago Posteguillo. Y aquí está. También. Hay. Hay una historia detrás de esto. Que estará en el blog. Yo. Haciéndome autopromoción. Porque si no me apoyo yo. Entonces. ¿Quién? Y luego. Tenemos. Tenemos la firma. De Rosa Montero. Yo llevé. Tres libros. Solo me. Solo. Solo autorizaban firmar dos. Y bueno. Me firmó. El peligro de estar cuerda. Aquí está. Aquí Rosa Montero. Dice que soy su amiga. Y. Y. Change my mind. Yo ya soy su amiga. Y también me firmó. La ridícula idea. De no volver a verte. Y pues aquí también está. Una firma. Muy bonita. Y sí. Si no la han leído. Se los recomiendo. Es como. Muy completa ella. Porque de repente. Escribe. Mucha ficción. Y son ideas muy. Son historias. Muy padres. Son historias. Revolucionadas. A mi gusto. Y. Por otra parte. Tenemos este tipo de libros. Que son ensayos. Con unas opiniones. Y una investigación detrás. Muy profunda. Y. Pues vale la pena. Y. Bueno. Vamos a contar. Cuántos libros. Me compré. Separando los que ya había llevado. Para que me firmaran. Tengo que decirles que. No. No todo lo que compré. Fue con mi dinero. Los que ya saben. Si ya vieron algunos de mis videos. O de mis tiktoks. Saben que yo. Siempre les pido a mi. A mi familia. Amigos. Que me. Que me adelanten mi Navidad. En dineros para libros. Entonces. Literal. Esto. La mayoría. Fue patrocinada por mis seres queridos. Y. Se los agradezco mucho. De verdad. Me hacen muy. Muy feliz. Así que. Vamos a contar. Voy a ver. A ver. Tengo aquí. Una fila. Ok. Vamos a contar. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bueno. Ese fue regalo. Siete. Ocho. Que pesa como tres. Nueve. Ahí está una filita. Diez. Once. Doce. Trece. Creo que ya me desenfoqué. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho libros. ¡Ah! ¡Qué emoción! Me emociona mucho. Tenía bloqueo lector. Hace como medio mes. Pero ya después de esto. Ya. Dijo. Quítate que ahí te voy. Y vamos a leer todo. Y estoy muy emocionada. Y bueno. Pues obviamente. Voy. Conforme vaya leyendo. Van a tener reseña. Esto es un espacio publicitario. Para decirles. Que estoy activa en todas las redes. Twitter. Instagram. Tik Tok. Reels. Shorts. YouTube. YouTube. Entonces. Va a haber reseñas probablemente en todas las redes sociales y en todos los formatos. Así que esténse al pendientes. Y bueno. Pues agradecerles su apoyo. Agradecerles que estén aquí. Que hayan visto hasta el final del video. Y pues motivarlos. Es muy bonita la lectura. Es muy bonita la experiencia. Y nada. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. ¿Qué creen? Me acabo de dar cuenta. Que tenía otra bolsa. Con más libros. Y estos los compré en Gandhi. Isabela Allende. El amante japonés. También. Isabela Allende es una de mis autoras favoritas. No la he leído toda. Entonces. Quería comprar algo de ella. Y también platicando. Con otros chicos. Me recomendaron el amante japonés. Y aquí está. Este me costó. 320 pesos. Y tiene 340 y algo de páginas. Luego también le tenía muchas muchas ganas a leer. Ya he leído de Virginia Woolf. Pero no había leído este. Y es uno de sus más famosos. Y es una habitación propia. Y me costó 198. Está delgadito. Es de Austral. Tienen una edición. Una colección de clásicos. Que también tengo varios. Bueno. Aquí hay dos. Y otros están por leer. Pero aquí están. Y también un libro que he escuchado por todos lados. Con todo tipo de lectores. Que ha sido muy recomendado. Y es Las enseñanzas de Don Juan. De Carlos Castaneda. Y me costó 87 pesos. O sea que a los 18 que habíamos contado. Le agregamos 3. 19. 20. 21 libros. 21 libros. Ya había apagado la cámara y todo. Ya había empezado a guardar. Pero bueno. Les tenía que enseñar. Estoy muy contenta. Y bueno. Ahora sí. Hasta aquí mi reporte. Yo. Voy a sacarlo y todo. Que has pasado. Ay. No. No.